hola incansables buscadores de placer una nueva colaboración para el canal videoclubware de nuestro amigo jm weir esta vez hablando de remakes a mí me ha tocado comentar la noche de los demonios el infame remake que tuvo esta película en el año 2009 protagonizada por edward burlón empezamos night of the demons fue el remake de night of the demons de 1988 que nos llevó en 2009 21 años después y y 11 12 años después de la tercera película que fue la última de la trilogía original aquí la idea era hacer una reinterpretación total de la primera película pero a lo grande que vine ese tenis que había sido el director de la primera parte y guionista de la tercera regresaba como guionista únicamente o sea como productor pero solamente como productor la dirección quedó a cargo de adam gergast que es un director bastante desconocido es curioso porque la película logró un cierto reparto algo destacado con actores de la época que ya estaban en declive pero el papel de ángela de las tres primeras películas lo había hecho angela king kate perdón amelia king kate en esta película lo recaería en sanon elisabeth sanon elisabeth que había saltado unos años antes diez años antes a la fama con american pie una actriz muy atractiva una actriz morena muy guapa muy muy atractiva bueno la chica de la cámara de vídeo de american pie y estaba también mónica quina mónica que era una chica muy dulce una actriz pequeñita rubia de ojos claros muy dulce que había ganado cierta fama unos años antes sobre todo porque entre otras fue la protagonista de de freddy contra jason aunque también había participado en un montón había tenido un papel bastante destacado andowson crece o sea había estado un montón de series y de películas de la época mónica quina no y luego es curioso porque el otro actor un poco destacado que conseguía estar en el top de demons fue edward furlong en yo creo sus peores momentos de de drogadicción y adicciones que este actor sufrió buena parte ha sufrido durante buena parte de su vida aquí la película cambia un poco de localización esta vez ocurre en nueva orleans de hecho la película se rodó en nueva orleans en 2008 y trajo de vuelta a linea quickly linea pues que interpreta al mismo personaje haciendo exactamente lo mismo que en la primera película pero ya como una señora mayor y es una secuencia un poco perturbadora la estrella es la misma lo que es que aquí meten un poco más de aquí es lo mismo ángel hace una fiesta pero esta vez es una fiesta monumental lo que hacen en una casa es una fiesta gigantesca donde van un montón de personas tenemos al personaje de edward pulmón que es algún tipo de traficante de droga barato y luego tenemos a las protagonistas no encabezadas por mónica quina y las actrices diora perd y bovisú lo hacer que hacen de susán igual susán el personaje de bueno son igual tres chicas que van a la fiesta igual a emborracharse a tener sexo que estamos en una película de lo que estamos no de hecho repiten la secuencia del pintalabios y el pecho no pero lo cachondo que tiene esta película en night of the demons y en night of the demons 2 que son pelis del 88 del 94 rompían un poco con el estereotipo de la final que donde la final girl en night of the demons 1 enseñaba el culo y en night of the demons 2 enseñaba las tetas las dos actrices aunque luego eran virginales llenan la heroína virginalita pues aquí mónica quina comienza la película con sus dos amigas entrando en el apartamento y empiezan a hablar de lo que es cueste rasurarse las partes íntimas dos de ellas están hablando de que van completamente rasuradas y y mónica quina dice que ya no que ya le gusta ir natural porque luego eso es cueste mucho entonces sustituyen el el desnudo de la final girl por una conversación no habitual de una final girl no con lo continúan con esa con esa tradición la película vuelve a ser un festival de maquillajes aquí a veces porque una de las cosas divertidas que tenían las tres primeras películas sobre todo la primera y la segunda por la tercera es una película poco destacable eran sus efectos de maquillaje no aquí es cierto que abusan de del cgi en momentos o sea no y ese quizás uno de los puntos más negativos que tiene y eso que la película es una película de 10 millones de dólares de presupuesto o sea no hablamos de es una película que las otras las tres películas anteriores juntas no costaron probablemente cuando costaron la mitad de lo que costó está solo entonces es una película que costó el doble que las otras tres películas juntas pero hay uno de los terribles fallos para mí o de lo peor que tiene la película es que los efectos digitales son terriblemente malos sin embargo pues no tiene una banda sonora tiene una banda sona con un montón de canciones la fiesta está bien ambientada lo que pasa es que yo creo que esto sí que es problema del director no porque el guión es más o menos funcional o sea cualquiera puede hacer un guión de night of the demons es la casa del terror del parque de atracciones convertido en una película y aquí dijéramos que tenemos tres actores que deberían haber rendado mucho más de sí tanto sanon elisabeth como mónica quina como edward furlong aunque estuvieran en un momento bajo de sus carreras pero tendrían que haber dado más de sí y quizá por culpa de la inexperiencia del director por no se sabe por qué pero es verdad que no es capaz de sacarlo adelante la película cuando se estrenó un fracaso en taquilla o sea en cines recaudó con 10 millones que costó recaudó apenas 65 mil dólares y luego fue estrenada en dvd y en blu-ray la crítica en roten tomitos hoy en día tiene un 35% nada más el único que hable un poco bien de la película puede centrar que curiosamente a la primera película puso un poco a parir y a este remake habló medianamente le dio tres estrellas y media de cinco pues es curioso porque la primera película habló bastante mal de ella y en esta a este remake le dio tres estrellas y media de cinco es es curioso fijaos si fue mal este remake de la noche de los demonios que en 2013 cuatro años después kevin s tenny anunció que iban a hacer la noche de los demonios a night of the demons after party secuela de esta película con anthony hickox que falleció hace bien poquito como director comenzaron un kickstarter de 250 mil dólares y no salió adelante nunca se pudo hacer esa esa secuela porque ni siquiera con un director ya un poco más interesante como anthony hickox y tal ni siquiera se pudo sacar adelante así que por ahora la la saga night of the demons dijéramos que está en total suspenso porque no no son capaces de sacar adelante una nueva entrega si queréis ver el vídeo completo de todas estas colaboraciones este vídeo especial quizá el canal del vídeo club web y allí tendréis se os dejaré el enlace por aquí supongo del vídeo entero y eso vosotros seguidme en redes sociales regaladas ese like que sube lego suscribiros activar la campanita y muy pronto más colaboraciones así que estás atentos nos vemos pronto adiós